Hay un templo en la India que es el templo más curioso y más tétrico de toda la historia mundial. El templo más vigilado de todos los supuestos templos, que no es un templo, pero cualquier edificio antiguo se le considera templo. Es un hombre raro, difícil de pronunciar. Templo de Padaband Bani. Es difícil de... Bueno, pues ese templo es el más vigilado de la Tierra. Diariamente, día y noche, hay militares y policías vigilando. Es un templo, y yo digo templo que no es templo, es otro lugar muy tétrico. Donde hay en la Tierra tirado, por ahí siete naves, seis naves que habían tirado en las naves, un valor en oro, plata, platino, en joyas, en piezas de oro, de diamantes, tirado en la Tierra. Por valor de más de tres trillones de dólares, tirado en el suelo. Y la India se muere de hambre la gente, ¿no? Eso da igual. Dicen ellos, en los relatos de ese templo, dicen que es el templo de un dios, ojo, que saldrá o se abrirá el templo y se verá antes del fin del mundo. Lo cual está prohibido. Allí no entra nadie. Y es una puerta que tiene herméticamente sellada, metálica, muy fuerte, que no ha abierto nadie. Entonces, los supuestos sacerdotes o lo que hay allí, cuidadores de ese templo, dicen que algún día futuro aparecerá alguien que con una oración abrirá la puerta. Y allí se verá ese dios que lleva allí unos seis mil años. Bueno, ¿qué es ese templo? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Qué misterio es? Pues ese lugar, ya digo que le llaman templo, no es templo, es el lugar donde se halla el cuerpo materializado de Lucifer o Satanás. Cuando estuvo en la tierra antes del diluvio de Noé, el que arrastró a millones de ángeles hacia la tierra con el deseo anormal, porque un ángel no es un humano, de tener relaciones sexuales con mujeres, y tuvieron gigantes. Ojo, en el texto de la Biblia, dice, en el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que había gigantes en la tierra, escribió Moisés, y también después, cuando los hijos de Dios verdaderos, o sea, los demonios, los ángeles, no todos, millones, vieron a las mujeres de la tierra que eran bellas y vinieron a la tierra y tuvieron varias mujeres cada uno y tuvieron hijos gigantes en toda la tierra, en la décima, en toda la tierra, en todo el planeta. ¿Cuántos millones de mujeres tendría que haber? Cientos de millones o miles de millones. Si cada uno viene en millones y cada uno tiene muchas mujeres, hoy en día esa costumbre se ha continuado. Salomón tuvo mil mujeres. Hay reyes de petróleo de estos y de marroquí de reyes de estos que tienen 300 mujeres en imitación a los ángeles demoníacos, naturalmente. Bueno, el asunto es, ese cuerpo es de Satanás y el tesoro que hay allí, el tesoro que hay allí, es lo que le ofreció Satanás a Jesucristo si lo adoraba, como hacían los demás. Porque él dijo que yo pongo, doy poder, dinero, reyes, los pongo yo, a quien me adora. Y si tú haces como ellos, todo te lo daré a ti también. Entonces Jesucristo le dijo que no. Y le dijo aquellas palabras de los salmos, es a Jehová tu Dios a quien debe de adorar, a él solo rendir servicios sagrados, no a demonios, ni a hombres, ni a la creación, sino al creador de la creación. Se retiró Satanás y dijo, pues ya te mataré. Y cogió la religión que él formó, como llamaba Jesucristo a los fariseos, lo escriban aquellos hijos de Satanás, prole de víboras, cueva de ladrones, demonios, y al latigazo a patarlos, jodiaba algo, rompía las mesas, los estrellaba contra la pared. El Tempo ese será, dice en el futuro, aparecerá alguien, que con una oración, abrirá esas mesas puertas. Eso cuenta una cosa, que si ven en la fotografía del Tempo Paranámi, que se ve en la puerta, como dos serpientes gigantescas, y cientos o miles de niños comiéndoselo. ¿Recuerdan los asesinatos de niños? La cantidad de abortos a millones de niños que se están realizando, y quemados en el fuego. Eso era costumbre de los cananeos, donde empezó la religión satánica, donde empezaron los reyes, en Canán. Se comían, quemaban a los niños, a Moloc, cogían los niños, su propio hijo, en sacrificio, los vivos, los pobrecitos criaturitas, donde bebes al fuego, quemarlos vivos. Eso continúa la indecisión, después millones quemaron. A Moloc, a la reina de los cielos, a Balak, a Balak, a Estarte, Isis, Osiris, la reina de los cielos, el punto satánico, a la diosa negra, que empezaron en Canán, con el asesinato de niños, en rituales satánicos. Lo que ha seguido hoy, hoy se financian, se financian, con miles de millones, para asesinar niños. Ellos no dicen asesinar, abortar, es lo mismo, ¿no? ¿Y dónde van los bebés, sacados de esas operaciones satanicas? A un horno, de fuego, y los queman. ¿Sabe quién entrará allí? ¿Y quién los sacará? Con la ayuda de Dios, claro. Yo, como gran monarca. Eso será un golpe muy fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿cómo ha de abrirse esa puerta? Dice que alguien vendrá con una oración, y se abrirá la puerta. ¿Recuerdan? Voy a contar algo, que vienen las mil y una noches, y eso, parece fantasioso, pero siempre, las cosas de leyendas, tienen realidad. ¿Recuerdan que hay una, una novela, isla, árabe, ¿no? Las mil y una noches, sin paz el marino, y, y alí papá, y los cuarenta ladrones, que tenían los ladrones, y alí papá, una cueva, que con una oración, se abría la cueva. Hoy en día, hoy en día, es el igual. Hay todos los edificios, creo, todos, todos, modernos, que tú, o los coches modernos, no, tú vas a una puerta, y te dices, ábrete, y se abre, y entras, ciérrate, y como decían en la cueva de Hércules, ábrete sésamo, y se abría la puerta. Ese sistema, ese sistema se emplea mucho, hasta ya digo, otros coches, mucha gente para prevención, de que no haya robos, pues a lo mejor, dice una oración, o dice un nombre, o dice, oye la voz, la voz de la persona que maneja el ordenador, por ejemplo, de, a ver, ábrete, empieza la función, empieza a escribir, tal, lo que sea, ahí, yo tengo un programa para escribir, que con mi voz la reconoce, y escribe lo que yo le digo. eso será en la puerta de Padre Mami, solamente tiene una oración, en oración a Jehová Dios, en nombre de Jesucristo, y la puerta se abrirá. Pero claro, la puerta será persona, la persona que abra eso, persona que es reconocida por Dios, para que tenga la autoridad, sobre la puerta, y sobre, porque dice la Biblia, que las personas, dice, los cristianos genuinos, tendrán autoridad sobre los demonios, que nada les causará ningún mal, porque Jesucristo le dijo, vayan y hagan discípulos, dice, bautícenlos, en nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, dice, vaya a curar enfermos, limpien lejosos, levanten muertos, expulsen demonios, recibieron gratis, den gratis, esos son los mandatos de Jesucristo, a los verdaderos discípulos. Esa puerta la abriré, será una de las facetas que haré, y lo cual será una conmoción para el mundo entero, porque ahí se verá el promotor de todo el mal de la Tierra, que empezó con Adán y Eva, y ya termina sus días. Va a ser encerrado en otro sitio, mil años, vivo, Satanás. Y ya diré dónde va a ser encerrado, en qué hoyo de densa oscuridad, y después exterminado. Hay muchos misterios y enigmas, que revelaré con la ayuda de Dios. Ese es uno de ellos. Los satanistas, los cultistas, las élites y todo, todas las logias satánicas, y todo esto, me conocen, y me temen. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!